Ya no le importa si la quieren o no la quieren Ya no deshoja margarita, ahora se la bebe Ya todo cambió, se volvió fría como la nieve Y vino conmigo a pasarla rico como se debe No sé mañana, pero hoy se debe Party el amor que pere Grita lo duro que todos se enteren Party el amor que pere A romper la disco como se debe Party el amor que pere No sé mañana, pero hoy se bebe Se bebe, se bebe Está bueno de romanticismo, siempre lo mismo si estás escondida A ver si hay que pasarla bien, que en eso se te va la vida No pidas consejos, vámonos lejos No estás preguntando de que si después te dejo A mí que me cojan de pendejo, pero vamos a vacilar, no me quejo Pues si acaso quieres invitar a tus amiguitas Agrandamos la cita, pero es pa' ahora mami no es porrita Y repita, se bebe, se baila y se goza No te lo que digas, que no es más que estés celoso Ni yo seré tu marido, ni tú tampoco mi esposa No sé mañana, pero hoy se debe Party el amor que pere Grita lo duro que todos se enteren Party el amor que pere Se bebe Estoy pa' ti Tú sabes Ya todo cambió, se volvió fría como la nieve Y vino conmigo a pasarla rico como se debe No sé mañana, pero hoy se debe Party el amor que pere Grita lo duro que todos se enteren Party el amor que pere A romper la disco como se debe Party el amor que pere No sé mañana, pero hoy se bebe Se bebe Se bebe Se bebe Se bebe Esto es lo que pasa cuando llegamos a la fiesta Se baila Se bebe Esto es pa' pasarla rico como se debe Se baila Se bebe Esto es lo que se lleva, no digas que te molesta Se baila Se bebe Ven, yo sé muy bien que tú quieres Se baila Se bebe Tierra Mami Etica Suéltame El editor Jajajaj Mauro El código secreto Tuya Brr 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 Brr